con marcada expectativa se inauguró la primera feria inmobiliaria y de construcción arequipa 2022 que se realizó del 21 al 24 de abril en el parque de expresión humayoco en arequipa el objetivo de la feria fue brindar todo tipo de información que se obtienen al acceder a una vivienda así como dar a conocer los procesos constructivos y consultas para la construcción de una nueva vivienda en el evento participó el presidente ejecutivo del sencico el magister roger gaviria johansson quien señaló que nuestra institución brindará las pautas necesarias para la construcción de viviendas seguras que cumplan con todas las normas y los estándares de calidad que se requieren y somos una institución que le brindará a ustedes todas las pautas para la construcción de viviendas seguras y que cumplan con todas las normas de construcción tanto para los que adquieran una vivienda construida y puedan verificar y certificar que lo que se entrega ha sido una vivienda segura la primera feria inmobiliaria fue organizada por el gobierno regional de arequipa mediante la gerencia regional de vivienda construcción y saneamiento cuyo titular es el arquitecto víctor calizaya yerenas siempre con el pueblo gobierno del perú